¿Qué te puedo decir? Obviamente un secuestro es lo más horrible que le puede pasar también a una persona, ¿no? Es que estar en cautiverio, así como que mucho tiempo, un mes, un año y demás, es horrible. Y más para las familias también, es como que obviamente lo más feo que te puede pasar. Y sí, obviamente es preocupante, un secuestro, claro que sí. No me ha tocado vivirlo de cerca, ni siquiera con un amigo, un familiar o un conocido, pero creo que es una situación muy, muy complicada, sobre todo porque ahí ya no estás... Ya más allá de lo material que te puedan quitar, eso sí, la privación de la libertad, creo que es lo peor que te puede pasar. Pues realmente es la pena de muerte, porque francamente no es justo que estén lastimando a una persona por dinero, ¿no? O sea, eso, que se lo hagan a ellos, a ver qué opinan ellos, ¿no? Y francamente sí se me hace muy cruel. Y luego los castigan muy poco, porque los meten a la cárcel un tiempo, luego salen y vuelven a hacer lo mismo. Y francamente, pues esa gente, pues sí, merece la pena de muerte. Pues este asunto de la pena de muerte, que hemos ya debatido en varias ocasiones, incluso organizamos un foro en la Cámara de Diputados, y es para casos muy específicos cuando los criminales de verdad, pues no tienen remedio y atentan de manera muy grave contra la vida y la integridad de las personas. ¿Y en qué casos? Estamos proponiendo pena de muerte al secuestrador que mutile, torture o asesine a la víctima de su secuestro. Estamos proponiendo pena de muerte para los integrantes de miembros de corporaciones de seguridad pública o ministerios públicos que hayan participado en la comisión de estos delitos, porque se supone que son quienes deberían estarnos cuidando. Claro, claro. Y estamos finalmente proponiendo la pena de muerte para todos aquellos asesinos que cumplan con ciertos requisitos para determinar qué es lo más grave, que es un delito sumamente gravoso y culposo y sobre esa base sancionarlos de esta forma. Propusimos también que el delito de secuestro en lo particular lo combata única y exclusivamente el gobierno federal, y esto tiene una razón muy relevante, para que se combata de manera uniforme igual el secuestro en todo el país, porque hoy en día, cuando desgraciadamente le sucede a la gente en un caso de secuestro, pues tenemos casos muy lamentables en los que va y denuncia y a la autoridad local a la que denuncia está involucrada a veces en el secuestro de sus familiares. Otro asunto muy relevante es que propusimos una ley federal que combate al delito del secuestro. Esto es para obligar a todas las autoridades a que ya, de una vez por todas, se coordinen para combatir este delito. Otro punto importante es que propusimos un Fondo Nacional Antisecuestros. El Fondo Nacional Antisecuestros tiene por objeto promover la denuncia ciudadana. El gran problema de la impunidad es que los ciudadanos no denunciamos ante la desconfianza ante la autoridad. Hay dos asuntos aquí relevantes. Se tiene que incorporar nuevamente a la Constitución Política de Estados Unidos Mexicano la pena de muerte, que ya existía, salió en el 2005. Y dos, México tiene que pasar como un proceso en el que denuncia, es decir, se retira de los tratados en los que México se comprometió a abolir la pena de muerte. Esto se ha dicho que no es posible, no. Es perfectamente posible, lo han certificado abogados de la Escuela de Número de Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Derecho. Y ese es el proceso, por supuesto, que es posible jurídicamente. Les agradecemos mucho que nos hayan sintonizado, que hayan estado de nuevo con nosotros. Y Javier, principalmente a ti te damos las gracias por darte este tiempo. Y les pedimos de esta manera esta transmisión. Estamos pendientes y muchas gracias de la hora de Javier. Al contrario, es aquí y gracias a ustedes. Javier